¿Qué es la Federación de la Federación? Se cambian las bases para tener más extranjeros, se abrió hace un par de años. Lo que ellos alegan no es un tema de cuántos extranjeros hay que tener canchas, lo que ellos alegan es que se abrió el tema para los extranjeros en las divisiones menores. Y eso inevitablemente genera que hayan menos puestos para jugadores de su propio país. Y claro, cuando no hay políticas claras, no hay políticas internas, no hay políticas a nivel nacional, pasan cosas como esto que al final, antes o después te pasan. Hay otros países que sí lo tienen, están destinados a jugar siempre mundiales y a meterse en una que otra final, porque obviamente ganar siempre es muy difícil. Sí, entonces comparto plenamente y esto, si lo están diciendo los italianos que han sido cuatro veces campeones del mundo, ¿qué nos queda a nosotros? Gracias. 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 Gracias.